En el barrio 1 de Carolina, y porque aquí hay un punto de vista, la doctora de la Unida es originaria de Cuba, pero tiene una historia de vida muy interesante, que salió de Cuba y radica ya actualmente en Estados Unidos y en Ciudad de América, y bueno, así como nosotros y yo que venimos de familias muy humildes, igual a la doctora de la Unida, pues, llegó tocando piso en Estados Unidos, llegó lavando platos, y ahora, pues, ella es la directora de las clínicas que vamos a militar en Estados Unidos, y con actitud de esfuerzo de dirección uno se puede lograr todo lo que uno se camina, ¿no? Y ella lo logró con un esfuerzo, no todo el mundo se le da, en ese coraje, y bueno, ella que salió de Cuba por las situaciones potenciales de su vida, pero se ha súper desarrollado en un país que tiene el mundo, y que, pues, bueno, ahora le agradecemos a la doctora de la Unida, que viene a aprender un poquito del granito de arena que nosotros hacemos en medicina regenerativa, que yo la conocí hace como un año, y me dijo, tuvo un boom con los pacientes que nosotros hemos tratado allá en Estados Unidos, de cómo se mejoraba más rápidamente con la medicina regenerativa y con algo fácil. Entonces, viene gente de Monterrey, viene gente de Guadalajara, viene gente de Quince, este, y vienen los cursos, no sé por qué no ha llegado usted, porque está de vacaciones, y este, no creo que tarde le invitamos este curso, porque, pues, una de las personas que se ha desarrollado en la Universidad de San Martín también, con mucho base de esfuerzo, ya viene de Pachuca, y estuvo desde algunos principios, desde antes de iniciar la pregunta, estuvo en la medicina física y biogitación, se ha desarrollado, y ha trabajado todas las cosas para mantener su carrera. Entonces, es una vida para participar aquí. Estuvo allí el día de hoy, pero fue a la reunión para ver ya los trámites. Entonces, pues, les agradezco de corazón su participación, yo siempre estoy unido a la Universidad, he participado activamente con ustedes, y bueno, para mí es un honor estar en usted, señor rector, y la maestra Aurora, haciendo a toda esta gente, y para declarar el inaugurado de los trabajos del primer curso de medicina de medicina, y yo no, colaboro con el doctor, los dos que gustan empezar a ir a hacer. Muy buenos días, un placer saludarles, agradezco la deferencia al doctor Enrique Gareda Maraz, creo que decirlo, es un reconocido médico, pero también, es un gran ser humano, y es muy modesto, porque realmente una gran trayectoria, él fue director, pero usted me decía la Universidad Nacional de México, pues, él da un proceso que queda en la historia, que es gestionar, la clave del entrenamiento del pregado, con la Secretaría de Salud, y la de todas las gestiones, y eso, en su vuelo, el poder director, es que hoy los estudiantes acuden a la Universidad Nacional de México, además, que yo como asesor, en la Universidad Nacional de México, en la Universidad Nacional de México, en la Universidad Nacional de México, y también, en esta ciudad, quiero, primero, agradecer, esta deferencia, para mí, es una ventana, que podamos estar aquí, porque no nos ayudamos a hacer más tiempo, nuestra institución tiene seis años, nuestros educativos, en Bolívar, tiene siete licenciaturas, cuatro compranos, cinco preparatorios, posgrados como neuroeducación, única en el Estado, y otras ramas de estudios, como comunicación política, mercantil electoral, doctorado en educación, y bueno, áreas de humanidades, educación, deporte y salud. Para mí es un placer, y me siento muy honrado, de dar el mensaje de inauguración de este importante curso de Medicina Regenerativa. y quiero aprovechar porque hace unos días el doctor inauguró este gran espacio, hermoso, realmente de mucho confort, pudimos estar presentes por agenda de familia, pero estuvieron autoridades del gobierno del Estado, del Senado de la República, importantes personajes, méritos, y bueno, estuvieron acogiéndolo en un gran evento de inauguración. Quiero dejarles éxito, creo que los espacios académicos se impulsan, les reconozco, doctor, generar los espacios de aprendizaje es vital hoy en la sociedad, no cualquier ente impulsa esos espacios, independientemente de lo que suceda hay que permearlos, hay que estar procurándolos, y el doctor Enrique Garrera es realmente impulsor del conocimiento, sí, del aprendizaje significativo. Y nosotros, nos da un agrado, realmente una alegría, que se inicie esta primera actividad enfocada a la academia, que sigan más esos esfuerzos, cuenta con nosotros, en lo que podamos apoyar, sabes que tienes allá a la Universidad de tu casa, para un espacio que puedas ocupar, o para cualquier fin, creo que también la compañera Jai, que es tu Pasa de Cultura América allá en los próximos meses, está aquí, habla pues de que es necesario estos espacios de aprendizaje. Quiero desearte éxito, amigo doctor, en este y en otras actividades que tú emprendas, siempre ha sido muy propositivo, hace unos meses conocimos esta área, y es increíble que ahorita, claro, ya no es de primer nivel, de otro mundo, y que en Colima existan esos espacios tan hermosos, la tensión que ya existe actualmente, bienvenida a Colima, al país, y que sigan los procesos de difusión de conocimiento. Doctor Enrique Garrera Almaraz, realmente nos sorprende con su trayectoria, le hemos aprendido bastante, bastante le hemos aprendido, y eso es lo que se trata, de aprender todo, ¿no? Cada vez que vamos a un curso, cada participación, cada pregunta abona que podamos desarrollarnos en individual, para luego en lo colectivo, lograr ese objetivo tribunal de saber, de conocer y luego aplicarlo en nuestro entorno. No abundaría más, desearles éxito, me gustaría, si es posible, en próximos encuentros, en próximos encuentros, doctor, si tú quieras conveniente, está la universidad, si quieren recorrerla, si quieren visitarnos, para que sea un mejor, tenerles a ustedes como estudiantes de medicina. También, si nos invitan, traemos algunos estudiantes, y bueno, sin más triángulo, tal vez, por no ser bien, va a ver, el día 6 del 27 de junio, 2023, quedan formalmente inaugurados los trabajos de este primer taller de medicina regenerativa, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, bueno, un agradecimiento especial, señor Retor, por su presencia aquí, y la verdad, es compartir para las nuevas generaciones, y sobre todo abrir un canal, de que puedan desarrollarse muchos de los muchachitos que están, ahorita en el transcurso de su formación de la carrera de medicina. Tenemos la enseñanza de la doctora Yamilka, de que ella sabe el camino, cómo llegar más rápido a Estados Unidos, sin hacer tantos triángulos, para poder sacar la licencia. Y esto lo digo por experiencia de que tenemos, no sé, algunos 4 o 6 alumnos, que son nacidos en Estados Unidos, que están haciendo la carrera de medicina, ¿no? Eso nos abre una pauta dimensional, porque nadie le dice a uno cómo hacerle, y cómo desarrollarse uno en Estados Unidos. Ella picó piedra durante mucho tiempo, y bueno, hasta que encontró el canal adecuado, y ahora nos los ha compartido, y esto es para las nuevas generaciones, la verdad, ¿sí? Entonces, pues vamos a abrir ese canal, y sobre todo para los muchachitos, hay muchos ahí que me han preguntado, cuando menos unos 5 me han preguntado cómo hacerle, para desarrollarse más rápido en Estados Unidos, porque ellos son nacidos allá, y tienen una oportunidad de vida, pues importante, pero con la formación, que se van de médicos bien formados, de aquí en México. Entonces, un agradecimiento a usted y a la Maestra Aurora, por su presencia, y esperamos en otros cursos ya participar, y que si realmente a lo mejor los llevamos a visitar, para que conozcan la Facultad de Medicina, ya lo vemos el viernes, me ponen de acuerdo con usted, con la Maestra Aurora, y para darles un recorrido de la Facultad de Medicina, y que vean otro espacio. ¿Por favor? Ya yo lo paro, para que con su presencia, les invité a escoger la invitación a la pequeña generación, porque son los que van a ya terminar, y pueden tener un espacio de irse a trabajar, porque se puede ver una puerta, ellos vienen de Monterrey, y pues quieren abrir clínicas con el concepto allá, para desarrollarse, que todos pueden contratar algunos de los médicos que van a salir, pero formarlos aquí, con todo el concepto de medicina regenerativa, y que puedan trabajar en un espacio más seguro. Si por algo no desean presentar el examen nacional, o algo, mientras pasan el examen nacional, pues tienen una oportunidad de trabajo, y es un punto de desarrollo de este tipo de reuniones, para ellos, para las nuevas generaciones. Entonces, pues muy agradecido por su presencia, y pues vamos a seguir trabajando toda la semana, y estamos en contacto, ¿sí? Gracias.